Hola, muy buenos días. Mi nombre es Virginia Negro. Soy especialista en migración laboral en la Oficina de México. Y hoy quería compartirle una buena práctica, el mecanismo de canalización laboral por su acrónimo MECAL. Para que puedan hacer uso de esta buena práctica en sus proyectos para reforzar la inclusión laboral de las personas migrantes. El objetivo del MECAL es exactamente eso, reforzar la inclusión laboral de las personas migrantes articulando sector privado con sociedad civil y con gobierno. Las acciones principales que llevamos a cabo fueron, uno, una acción de inclusión laboral y de atención a través de la Dirección de Atención Municipal al Migrante, que están en todo el país, sobre todo en la frontera norte y sur, pero también ahora las estamos implementando en el centro de México. Dos, ferias, donde vinculamos directamente empresas y personas beneficiarias, buscadores de trabajo y jornadas de inclusión laboral. Tres, un mecanismo de fortalecimiento de capacidades para el sector privado y para las autoridades de gobierno. Y cuatro, orientación laboral y capacitación laboral para personas beneficiarias migrantes en búsqueda de trabajo. Así que, si estás en el medio de un proyecto que busca fortalecer la inclusión y la integración laboral, sociolaboral de las personas migrantes, te invito a revisar el documento de buenas prácticas y también, en caso de tener alguna pregunta, no dudes en consultar al equipo de la Hub o a mí. Compartamos nuestro conocimiento para podernos beneficiar todos. Hasta luego, chao.